La basura es algo que muchas municipalidades en el territorio nacional tuvieron como problema y a raíz de esta situación en el municipio de Moncagua del departamento de San Miguel, las autoridades municipales han ejecutado un plan denominado Moncagua Verde, que implica la instalación de basureros en todos los sectores del municipio. Quiero ser honesto, el tema de la basura era preocupante, era una ciudad que la gente, mucha gente comentaba que era una ciudad sucia, que era una ciudad que estando cerca también de lo que es la cabecera de San Miguel, no tenía lo que era una limpieza adecuada. De esta manera estamos implementando lo que es la limpieza de la ciudad, así como también los 12 cantones que tiene nuestro municipio de Moncagua. El 50% de estos basureros han sido instalados, los demás están por serlo. Unos están ya dentro de algunos centros educativos y en los alrededores del parque municipal. Luego la segunda etapa ha sido colocar basureros en los lugares específicos, como las piscinas, en las canchas, de igual manera en lo que son alrededor del parque son ocho cuadras, las que hemos puesto actualmente. Los basureros son casi alrededor de 75 basureros los que vamos a implementar, por el momento llevamos la mitad ya y vamos a seguir así y esto se está trasladando también a los diferentes cantones. Está limpio el parque, pues nos ayuda mucho a nosotros, nos ayuda mucho. Para los comerciantes de la zona como Niña Beatriz Argueta, es importante este tipo de proyectos, pues ayudan a que el municipio se vea limpio. Habiendo el cumbo, ¿por qué no depositar la basura? Ahora que el nuevo alcalde está, se barre tres veces al día el parque. Es un parque muy limpio y pues a nosotros también nos ha pedido él de que mantengamos limpio y creo que mantener limpio el pueblo, el parque, pues nos favorece a nosotros los vendedores. Los que transitan por el sector así calificaron esta acción. Para evitar la contaminación de las aguas. Otros están a la espera que este proyecto llegue hasta sus comunidades, pues la basura ya está a punto de generar inundaciones. Pues un poco de ralo aquí porque la amenaza la recogen aquí, en el ligerito, pero además la van a tirar allá por debajo ya, para el río del Tejar. Si pasamos, no, 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 pero ya está casi para botar esa barranca ahí. Que la ciudad luzca limpia, ese es el principal objetivo de esta nueva administración, pues aseguran que en las anteriores este problema de basura era algo que se presentaba frecuentemente. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández.